Bueno pues, pensaba de que lo había visto todo, pero hoy he visto algo todavía más de chalaos, de locos, porque Google va a ampliar su inmunización o el pre-bunking de información errónea en Europa. Básicamente lo que Google ahora quiere hacer es inmunizar a la gente antes de que siquiera ocurra cualquier desinformación en el futuro, ¿de acuerdo? Básicamente saben cuando algo va a pasar, cuando algún evento mundial va a pasar, ¿de acuerdo? Sacarán vídeos antes de que siquiera ocurra para que la gente esté bien, bien lavada de cerebro, pero cuando ocurra el evento, cualquier cosa, realmente, únicamente la gente crea en la versión oficial. Es lo que sería una táctica brillante en cuanto a control de sociedad, si obviamente entiendes, ¿no? Porque esto es una locura. Pues bien, después de ver resultados prometedores en Europa del Este, Google iniciará una nueva campaña en Alemania que apunta a hacer que las personas sean más resistentes a los efectos corrosivos de la desinformación en línea. El gigante tecnológico planea lanzar una serie de vídeos cortos que destacan las técnicas comunes a muchas afirmaciones engañosas. Los vídeos aparecerán como anuncios en plataformas como Facebook, YouTube, TikTok en Alemania. También se está preparando una campaña similar en la India. Es un enfoque llamado el pre-bunking, ¿no? Que consiste en enseñar a las personas cómo detectar afirmaciones falsas antes de que las encuentren. La estrategia está ganando apoyo entre los investigadores y las empresas tecnológicas. Hombre, claro, por supuesto. ¿Por qué? Muy simple. Fíjate en esto. Auschwab pide que el gobierno global domine las tecnologías de inteligencia artificial. Quien domine estas tecnologías, de alguna manera, será el dueño del mundo. Ahora, ¿entendéis el por qué quieren que las empresas tecnológicas dominen la información para dominar el mundo? Es que está todo vinculado, ¿no? Bien, pues dijo lo siguiente. Hay un apetito real por la solución, dijo Beth Goldberg, jefa de investigación y desarrollo de Jigsaw, una división de incubadora de Google que estudia los desafíos sociales emergentes. Usar anuncios como vehículos para contrarrestar una técnica de desinformación es bastante novedosa y estamos entusiasmados con los resultados. ¡Qué fuerte! Bien, pues básicamente lo que harán es muy simple. Cuando Google considere que algo es conspiración o algo merece ser, pues, censurado, lo que harán es simplemente lanzarán un montón de vídeos preemptivos, ¿de acuerdo? A la bestia, a la gente, para que la gente vea estos vídeos. Y estos vídeos tendrán a lo que sería alguien en una corbata, un doctor, un médico, un profesional en una corbatita, y dirá, mira, escúchame, yo te digo la verdad porque yo soy, obviamente, pues, lo que sería una persona que soy autorizado por los organismos oficiales públicos. Por ese motivo tienes que escucharme porque yo soy lo que sería el que tenía la razón, ¿no? Esto es lo que sería el tipo de vídeo que van a publicar en YouTube, ¿de acuerdo? Bien, pues la nueva campaña de Google de Alemania incluirá un enfoque en fotos y vídeo y la facilidad con la que se pueden presentar como evidencia de algo falso. Un ejemplo, la semana pasada, luego del terremoto de Turquía, algunos usuarios de las redes sociales compartieron un vídeo de la explosión masiva en Berwitt en 2020, afirmando que en realidad era una grabación de una explosión nuclear provocada por el terremoto. Pero, obviamente, estos son tonterías. Esto que sería, que mucha gente, es que esto no es lo que sería la conspiración real. Lo que quieren, digamos, censurar serán temas de problemas y de eventos mundiales importantes en el futuro que se vendrán, obviamente, donde publicarán un montón de vídeos, obviamente, sobre lo que serían eventos mundiales. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Entiendes? ¿Entiendes cómo va esto? Es que yo no entiendo lo que sería. La trama es muy simple. Y te dice algo muy fuerte. Puedes pensar en la desinformación como un virus. Se propaga, perdura. Puedes hacer que la gente actúe de cierta manera, dijo Van der Linden en la AP. Algunas personas desarrollan síntomas, otros no. Entonces, si se propaga y actúa como un virus, entonces tal vez podamos descubrir cómo vacunar a las personas. Ya está. Hasta que he llegado. Hasta que he llegado. Es que no puedo continuar porque esta última frase me ha dejado completamente por el suelo. Gente, Google está inmunizando a la gente contra las conspiraciones. ¡Alegraos! ¡Alegraos! Por supuesto, que nos queda un poco ya para nuestra libertad. Es que cada día se está cortando así a lo bestia. Veremos si es que realmente para 2030 nos queda algo, algo de libertad, aunque sea nada. Porque este paso lo veo bastante chungo. Pero bien, gente, pues nada. Disfruta la vida, que lo pases bien y que tengas una buena tarde, un buen día, buena mañana, lo que sea. Porque la vida son, en este caso, no dos días, pero es que simplemente con esto, la vida se está convirtiendo en literalmente una mina. Es que no puedes ir a ningún lado, no puedes hablar nada, porque ahora mismo te dicen que si hablas sobre temas conspiranoicos, eres un virus. O sea, llegará un momento en el cual literalmente dirán que la gente que habla de temas sensibles, de temas que son oficialmente considerados como temas sensibles, son el virus. Son lo que sería el problema. Son lo que serían los que están causando que la gente se infecte con desinformación. Y bien, pues nada, así estamos, así estamos. Tecnología, control de sociedad. Nos veremos en el siguiente video. Hasta pronto.